En la sesión plenaria del Consejo Municipal del pasado lunes 16 de enero fueron aprobadas las facultades por dos años el alcalde Álvaro Agón Martínez para celebrar contratos a todo nivel. La aprobación se dio por 11 votos a favor, una ausencia y un salvamento de voto y por seis meses de facultades. El concejal ponente del proyecto, Jaime Castañeda, expuso las razones, los argumentos y criterios que tuvo para hacer la ponencia. La administración debe ya empezar a funcionar y por cuestiones de ley, porque nosotros debemos ajustarnos a la ley. Hasta ahora pudimos otorgarle esas facultades que pienso yo que nuestro alcalde se las ha ganado porque inclusive al otro día de haber sido elegido ya estaba gestionando recursos y trabajando para poder de verdad satisfacer las necesidades de nosotros los angileños y de las comunidades más necesitadas. Para ejercer el gobierno a plenitud y desarrollar obras benéficas en favor de la población fue otro criterio para aprobar esas facultades, insistió el concejal. Es una demostración de un grado de confianza que tenemos en el Ejecutivo y que las aspiraciones son de que se haga una muy buena administración y obviamente esas facultades se otorgaron, pero personalmente Jaime Castañeda va a estar muy atento y muy pendiente de esta buena utilización de las facultades que le hemos dado. De otra parte, el concejal Armando Villarruiz sostuvo que él hacía salvamento de voto y proponía facultades por seis meses para poder ejercer control político no sobre el alcalde, en el cual reconoce como responsable, sino sobre los funcionarios de la administración los cuales, según él, son muy profesionales en sus áreas. El corporado a la vez manifiesta que no tiene sentido dar facultades por mucho tiempo pues el consejo y su funcionamiento deja de tener sentido. Considero yo que al darle facultades plenas a un alcalde por dos años para lo que él quiera pues me parece que el consejo automáticamente pierde su esencia de control político. Personalmente, ya el doctor Álvaro José sabe, yo lo dije ayer en la sesión plenaria que voy a erradicar unos derechos de peticiones a todos los entes descentralizados y a la administración central, unos derechos de petición a nombre propio para llevar un control político sobre todos los manejos que se vienen haciendo porque puede hacer que el doctor Álvaro quiera hacer las cosas bien pero no sabemos su gabinete. Con esto no estoy diciendo que el gabinete es malo, me parece bueno. El concejal añade que la decisión asumida por los once concejales colegas es respetable y aclara que él no está haciendo oposición al gobierno del alcalde. Nunca he hablado de oposición. El día que Armando Villar tome la decisión de hacer una oposición, si es que la llegue a tomar lo haré público ante los medios de comunicación para que el pueblo sepa. Simplemente voy a realizar el control político al cual la ley no lo permite. El informativo Telesangil dialogó con el concejal Henry Chaparro quien manifestó que él sabe sobre la necesidad de dar facultades al Ejecutivo pero que era partidario de conceder facultades solo por un año para poder ejercer el control político, además para que el Consejo funcione todo el tiempo.